El rey Juan Carlos I ¿Tenéis teléfono? Hay que llamar a una ambulancia, a la Guardia Civil, a quien sea He recogido a esta chica en la carretera, está herida ¿Acercaos? Siéntala aquí ¿Dónde aquí? Sí, siéntala aquí ¿Qué ha pasado? No lo sé, no lo sé Me la ha encontrado a la carretera muy cerca de aquí No, no, no sé quién es, tampoco he dicho gran cosa ¿Esto... el teléfono? Sí, sí, ya llamo yo A ver, mírame, mírame Ari, ¿cómo te encuentras? No sé, me duele mucho la cabeza Bueno, eso es normal ¿Pero qué ha pasado? Nosotros no lo sabemos, dínelo tú ¿Yo? Yo tampoco lo sé Paco, mojame eso, corre Ya está A ver, mírame Estás bien Estás aquí Eso es lo que cuenta Lo demás no importa ahora Dame Déjame que te quiero limpiar un poquito la sangre que tienes aquí en la carita ¿En la cara? Sí Te has hecho un arañazo, pero no parece muchas cosas Deja No está Gracias ¿Quiénes sois vosotros? Mira, yo soy Antonia Ese del teléfono es Rafa Es mi marido Estás aquí, en nuestro bar Ellos son la gente del pueblo Bueno, él no Él es el que te ha traído Me llamo Mario Con todo el susto no nos hemos presentado Del cuartel no me cogen el teléfono Y donde el doctor me han dicho que ha tenido que salir He dejado el recado para cuando vuelva Bueno, si no mandamos a Alicia a buscarle a casa Ni a hablar Aquí tiene trabajo atrasado Bueno, ya está Le dice el paraguas Yo qué sé Pero, ¿qué te ha pasado, muchacha? ¿Qué hacía sola en la carretera? No lo sé, no me acuerdo Pero entonces has perdido la memoria ¿No te acuerdas de nada? No Sí, me acuerdo de cosas ¿Sabes cómo te llamas? Sí, Andy Andy Agatha ¿Eres extranjera? No sé a ti Anda, atriz Atriz de cine Qué bonito ¿Y conoces a Tony LeBlanc? Bueno, no No, qué pena Seguro que te hemos visto en la tele Bueno, es que no he hecho muchas cosas todavía Pues ya las harás Con esa carita de ángel que tienes ¿Y ahora quién será? Matías, no te esperábamos Justo te estaba llamando Se trata de la chica Tengo que contaros algo ¿Qué pasa, Matías? Acompáñame Acompáñame Todo esto es tan extraño No, tranquila No No tengas miedo Gracias por ayudarme No sé qué habría sido de mí Me habría muerto de frío ahí fuera No No, no tienes por favor No 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 Dios 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 No, que no, que me diga dónde está Matías, que me diga dónde está Que me diga dónde está Por favor Se fue sin paraguas, que te lo dije, por favor Por favor Bueno, vamos a ver, ¿quién es usted? Me llamo Mario Guzmán, la han encontrado... ¿Documentación? Sí Yo lo mía es que creo que la he perdido ¿Qué le trae por aquí? ¿Cómo? Aquí dice que es usted madrileño, así que ¿qué ha venido a hacer aquí? Ah, yo soy cartógrafo, estaba por la zona midiendo los distintos niveles Vale, muy bien, cuénteme qué ha pasado Bueno, me la he encontrado en mitad de la carretera Estaba manchada de sangre, no muy lejos de aquí La he recogido y la he traído aquí Yo es que no me acuerdo de... Si no le importara, estoy hablando con él, enseguida estoy con usted Tampoco creo que haga falta hablarla El SEAT que está aparcado y fuera es su coche, ¿verdad? Sí ¿Y usted, señorita, cómo se llama? Me llamo Angie, bueno... Ángela ¿Ángela qué? ¿Qué más? Ángela Campos Muy bien, Ángela, cuénteme qué le ha pasado No me acuerdo de nada ¿Cómo que no se acuerda? Le falla la memoria ¿También le falla la voz? No Pues cuando le pregunte a ella es porque quiero que me conteste ella, ¿está claro? Mire, yo entiendo que tiene que ser un momento muy difícil para todos ustedes, pero no hay ningún motivo para que nos trate así ¿Estás seguro? Claro Mira, Mario, tú dices que entiendes, pero no entiendes una puta mierda Si no te gusta como hablo, te aguantas Y si vuelves a abrir la boca sin mi permiso, te voy a esposar Y te vas a venir conmigo a la casa a cuartel, ¿y ahora me vas a dejar seguir? Sí Estupendo Muy bien, Ángela, necesito que hagas un esfuerzo por recordar Es que... que no puedo Inténtalo, dime qué es lo último que recuerdas Iba por la carretera Conduciendo ¿Iba sola? Sí, sí ¿A dónde? Volví a mi casa ¿De dónde venías? De casa de unos productores que había ido a una fiesta Una fiesta, muy bien Así que ibas conduciendo, sola ¿Y? La carretera se estaba poniendo muy complicada Tenía que estar muy concentrada, ¿no? ¿Luego qué? No sé, luego ya esto, ¿no? Ya veo ¿El coche que conducías es tuyo? Sí ¿Puedes decirme el modelo? Sí, un Citroën Dos caballos, un Citroën, dos caballos Un Citroën, dos caballos De color granate Sí Un Citroën, dos caballos, de color granate Matrícula Madrid 8649Y Sí, ¿lo ha encontrado? Ya lo creo Tu coche está ahora mismo incrustado en un roble junto a la carretera Ahí es donde ha acabado, después de haberse llevado por delante a Alicia, la hija de mis amigos Y tú ibas al volante ¿Cómo? ¿Cómo? No No, no, no Bueno, pues ya está Es un error Se acabó el misterio No, no, no Aquí tenéis al asesino de vuestra hija En vuestra casa Yo no he hecho eso, de verdad No me acuerdo de nada de eso Esto está siendo un error, en serio, de verdad Yo no recuerdo nada de esto, no ¿Qué has hecho? Antonia, yo no he hecho nada de eso Tampoco sabes a la velocidad a la que ibas, ¿verdad? No me acuerdo de nada, es en serio No sabes nada ¿No te acuerdas de nada? No Tú tienes mucha cara Mentirosa ¿Cómo quiere que se invente algo así? Tampoco, no, no Te recuerdo que es actriz No, es la verdad, por favor, estoy diciendo la verdad, no me acuerdo A ver Perdón, vamos a ver, por favor Se ha dado un golpe muy fuerte en la cabeza A lo mejor no se acuerda porque iba borracha ¿Qué dices a eso, Ángela? ¿Te tomaste un cóctel en la fiesta? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Tú nunca has cogido el coche después de, no sé, tomar un acerbetado? No me ha cogido nadie y ella sí Contesta, ¿habías bebido o no? Contesta Contesta, hija de puta Lo siento, Antonio Circulabas con exceso de velocidad Y en estado de embriaguez Dos infracciones muy graves Y por eso mismo has matado a Alicia Es un accidente Es un homicidio Cuatro años de cárcel mínimo No, por favor No es suficiente Es lo que marca la ley, no depende de ti Yo creo que sí Rafa, deja nada Por favor, suéltame No, por favor Claro que puedo Lo siento mucho Y tú también puedes Mi padre ya me ha cogido Cuídate de mi padre ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis? ¡No te callas! Y no te metas en esto si sabes lo que te conviene Por favor, tiene que ayudarme Es un asesino y una hija de puta Por favor, ayúdame Deja de decirme lo que tengo que hacer Esto es inaceptable Cuéntate que no te metas ¿Qué hacéis? ¡Solveros de cojones! ¡Me dais falta! ¡Esteis todos locos! ¡Has matado a mi hija y tienes que pagarlo! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Para ya! ¿Qué coño pretendo? Sabes perfectamente No me jodas, eso no se puede hacer Es lo que corresponde No hay justicia más justa Tengo que detenerlo ¡Llevarlo al coño! Que no hay nada que discutir ¡Vale! ¡Rafán! Espera Aquí no Levarlo al coño Esta una foundre Inonimilando ¡Ya, Tyl, puedes! Invertirlo al coño Si no, 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 van a No, no, no ¡H shoutout! ¡Si no ¡Gracias! ¡Te dije que no te metieras! ¡No empeores las cosas, lo tienes ya muy jodido! ¡Se me matan! Será porque tú lo habrás querido. Pero confío en ti, Mario, y sé que no vas a decir nada. Yo no soy como vosotros. No importa tres cojones como seas tú, le vamos a enterrar envuelta en tu gabardina. Voy a meter tu carnet en su bolsillo y si la desentierran, sabrán que habrás sido tú. ¡No se lo creeran! Es tu palabra contra la nuestra. ¡No puedo permitir que no matéis! ¡Yo no puedo impedirlo! ¡Levántate! ¡Levántate, coño! ¡No te subes a tu coche! ¡Te largas y te olvidas de esta puta noche para siempre! ¡No te matamos! ¿De verdad que te lo tienes que pensar? ¡No! 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 ¡No te親as! ¡No te ind fleeing! ¡No te amo! ¡Mario! ¡Mario! ¡Me está mal por el co-no! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, amigo! ¡Dónde ven, coño?! ¡No! ¡Por favor! ¡Allá, allá! ¡No! ¡No! ¡No, Jorge! ¡No se vayan! ¡No! 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 ¡No se vayan! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No!